Muchos tienen la duda de cómo comprar online, ya sea de páginas como eBay, Airbus, AliExpress y otros más. Más que dudas, yo diría incluso temor de realizar compras por internet. Ya estamos a puerta de la siguiente década, así que esas dudas y temores creo que ya pasaron a la historia. Hoy por hoy es relativamente seguro y sencillo de realizar una compra online en cualquier tienda web. Este va a ser un corto tutorial de cómo realizar una compra por AliExpress y aparte ahorrarte algo de dinero extra para tu siguiente compra. Aprovechando de que ya se vienen las ventas de fin de año, donde sí podemos ver mejores ofertas y descuentos que en Black Friday o el 11-11. Primero que nada, las reglas que tienes que seguir para comprar en cualquier tienda es comparar precios del mismo producto en todas las tiendas donde lo estén vendiendo. Segundo, deberás indagar la reputación del vendedor, ya sea viendo su perfil, calificación y comentarios. Tercero, deberás siempre comprar productos que ya cuenten con comentarios para que te puedas dar una idea de qué tan bueno o malo es el producto. AliExpress tiene dos buenas formas de averiguar si un producto es lo que dice ser. Tiene la ya conocida sección de comentarios y review. Y más abajo está la sección donde se puede dejar preguntas que no se detallan en la descripción del producto. Habilitada solo para los que compraron el producto. Es muy útil porque es la propia comunidad de compradores quien te ayuda. Recomiendo abrir una cuenta de ahorros en dólares. Pasa a tu banco, les dices que deseas una cuenta de ahorros simple en dólares y que también la usarás para hacer compras online. Ellos te darán una tarjeta habilitada para ello. Al tener una cuenta de ahorros solo para usarlos en compras online, será más seguro. Y yo tengo una, cuando quiero comprar algo que me interese, si cuesta 100 dólares, voy al banco y deposito 110 dólares por si acaso. Es preferible tener una cuenta en dólares porque te saldrá muy caro la conversión de tu moneda nacional a dólares. Estarías pagando mucho más. En cuanto a aduanas, no puedo hablar por otros países, pero para mi país, no me han cobrado aduanas en ninguna de las compras que he realizado. Pero ten cuidado de realizar una compra por un monto superior a 200 dólares, ya que ahí sí te aplican el cobro de aduana. Existe un cierto temor sobre cuántos pedidos a tu nombre puedes hacer. Yo solo puedo decir que he llegado a hacer varios pedidos durante casi un mes, por un monto de casi 600 dólares en total. Eso sí, comprando por separado. Siempre esperando que, en cuanto envían el producto, recién puedo comprar otro y así sucesivamente. Dejando en claro todo esto, pasemos a lo siguiente. Y encontraste el producto que deseas comprar y el precio te parece muy económico. Pues te voy a decir que puede ser aún más económico. Letit Shop es una extensión para Chrome y Firefox que te devolverá un porcentaje de dinero en cada compra que hagas. Aparte de que la extensión te ayudará a ver la reputación del vendedor y ver el historial de precios para ver si está en rebaja como el vendedor así lo publica. Como ves, no tiene historial de precios. Eso se debe a que este producto está recién en venta. Un dato interesante para ti amigo, es que muchos vendedores hacen este tipo de carnada, por así decirlo. Ponen su producto a un precio muy bajo, que a veces no lo puedes creer. Lo hacen básicamente para que su producto o tienda aparezcan en los primeros lugares de búsqueda de Aliexpress. Una vez que el producto tenga comentarios y muchas ventas, empiezan a subir el precio poco a poco. Esto es como una ruleta rusa. En casos así, el vendedor puede enviar sus mejores productos a los primeros compradores. Para que así dejen comentarios positivos y luego enviar productos no tan buenos a los demás compradores. Un ejemplo en que se aplica esta sospecha son en las tarjetas de video de segunda mano. El patrón siempre es el mismo. Los primeros comentarios siempre son positivos porque les enviaron la tarjeta de video que se encuentran en mejor estado. Una vez que las ventas aumentan, los comentarios van variando. No es una regla escrita y tampoco es algo que todos los vendedores lo hagan. Pero cuando veas un producto con cero comentarios y ventas, pero con un precio tan barato difícil de creer, es cuando tienes que analizar si arriesgarte o dejarlo pasar. Primero nos registraremos en Letit Shop. Instalamos la extensión y nos vamos a Aliexpress. Buscamos el producto que nos interesa y verás que la extensión de Letit Shop ha reconocido que este producto y ese vendedor están afiliados a Letit Shop, por lo cual al hacer una compra te pueden otorgar un pequeño reembolso que se acumulará en tu cuenta de Letit Shop. Para validar todo tienes que darle en activar cashback y esperar unos segundos. Con eso el proceso estará casi listo. Compraré este combo de PC para nuestro siguiente proyecto y análisis en el canal. Ojalá llegue rápido. Una vez comprado solo queda esperar unos minutos y en tu cuenta de Letit Shop verás que te han hecho una devolución de casi 5 dólares. Esto ya es un ahorro para nuestra siguiente compra. Acompañar esta aplicación con cupones de descuento es lo genial para ahorrarnos unos cuantos dolaritos. ¿Pero por qué Letit Shop nos devuelve un poco de dinero en cada compra? Esto es porque ellos trabajan bajo afiliación. Es decir, los vendedores de tiendas online le pagan una comisión por vender y promocionar sus productos. Al realizar una compra con la extensión de Letit Shop, esa comisión se reparte una para ti y otra para Letit Shop. Es como un link de referido de toda la vida. Es por eso que debes tener la extensión de Letit Shop en tu navegador, ya que si un producto está en su base de datos, te avisará que te puede devolver algo de dinero si compras ese producto. Genial, ¿no? Todos estos pasos los puedes replicar en cualquier tienda de tu elección, ya que Letit Shop trabaja con muchas tiendas online. Bueno, ahora ya tenemos hardware para probar y analizar. Recuerda que la continuación del video sobre las placas chinas lo subiré en pocos días. El siguiente video será sobre las placas con Socket LGA 2011. Nos vemos en otro video. Y recuerda, no te suscribas y no le des like al video.